Atención con esta noticia que han comentado de nuevo los compañeros del periódico de Cataluña, que llevan ya mucho tiempo investigando sobre las obras del Camp Nou, sobre Limac y las subcontratas de Limac, las empresas subcontratadas por Limac. La Generalitat investiga a las subcontratas por traer a trabajadores rumanos, en este caso son trabajadores que traen de Rumanía, sin contrato para las obras del Camp Nou. Al parecer repiten sus prácticas en cuatro grandes obras de Barcelona. Y ustedes dirán, ¿pero qué es toda esta historia? Eso quisiéramos saber nosotros. Yo sé que el Barcelona, como club, no tiene nada que ver, y lo digo con toda honestidad, no tiene nada que ver. Pero si yo soy el presidente del Barcelona y estoy observando que la empresa que he decidido que haga las obras del Camp Nou, del nuevo Camp Nou, le doy todas las facilidades para que lleve el proyecto a cabo. Y me entero que las subcontratas, que ha contratado Limac, está contratando trabajadores en un principio, me da igual que sean rumanos o de cualquier otro país, para que vengan a las obras, en este caso del Camp Nou, hay más obras, en esta investigación se ha reconocido, y que vengan sin contrato y que trabajen durante muchos días, y luego pidan su salario, no se les pague y encima se les despida. Y encima se sienten como esclavos. Estamos en 2024. ¿Qué coño está pasando con toda esta historia? El Barcelona tendrá que salir a la palestra y decir qué es lo que está ocurriendo. Tendrá que hablar con los de Lima y decir, ¿pero qué está ocurriendo aquí? La imagen del Barcelona está por los suelos. Señor Laporta, tanta prisa que mete usted. El campo tiene que estar terminado. En diciembre, porque tenemos que hacer un partido, por lo menos un partido del 125 aniversario. Todas sus prisas con toda esta historia que nos está contando un periódico de profesionales como es el periódico de Cataluña, que lleva ya tiempo denunciando un montón de irregularidades. Y ahora hasta salen los propios trabajadores denunciando los hechos. Los despiden sin salario por querer cobrar lo que han estado trabajando. Y los traen sin contrato a este país, a España, a Cataluña. Los traen sin contrato. Y el Barcelona no puede permitirse esto. Yo no le voy a echar la culpa a la directiva del Barcelona ni al presidente del Barcelona. Pero tienen responsabilidad, tienen que hablar con Lima y tienen que buscar una solución. No podemos estar haciendo el ridículo como se está haciendo con este tema y con otros. Pero con este tema es una barbaridad. Que salgan trabajadores diciendo que se sienten esclavos y encima no cobran un duro y que no tienen un contrato. ¿Pero esto qué es? ¿Estos de Lima a quién coño han contratado de subcontratas? Es lamentable. Y luego me dicen, es que es usted negativo. Pues nada, pues no comentamos nada y hablamos de lo maravilloso que es el señor Laporta. Ya está bien, ya. Ya está bien. Que si hay unas elecciones gana Laporta, los que mantengan ese criterio lo tienen claro o no. Clarísimo. Víctor Font, bien rodeado de gente con dos dedos de frente y los tiene a su alrededor, gente de ese nivel y además gente inteligente y gente que vale la pena y culés de pro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieren que les diga? Bueno, pero es que les pegan una goleada por todas partes. Víctor Font al señor Laporta. Hombre, las formas de Víctor Font al lado de las de Laporta, en todos los sentidos, ¿qué quieren que les diga? Qué pena haberme equivocado en las pasadas elecciones. Me equivoqué de candidato. Yo no tendría que haber apoyado al señor Laporta. Me equivoqué. Es una vergüenza que estoy padeciendo y estoy pasando con todo lo que está ocurriendo. Esto tiene que tener una solución lo antes posible, señor Laporta, señores directivos de Barcelona. Tienen que hablar con Limac a ver qué coño está pasando con toda esta historia. Barcelona no puede dar. El nombre del Barcelona no puede salir con todas estas historias que se están comentando y lo están investigando profesionales de un medio de comunicación como el Periódico de Cataluña. La Generalitat está investigando y ahora, por lo que me han dicho, trabajo también voy a investigar. La directiva del Barcelona y el presidente no tienen culpa directa, evidentemente, pero tienen que solucionar esto de alguna manera. Por cierto, estas informaciones que hemos comentado esta tarde, lo de la cuenta mancomunada, los avales y este problema de trabajadores sin contrato trabajando en el Camp Nou. ¿Esto lo van a contar los tóxicos, los pelotas, los correvidiles, los abrazafarolas? ¿Lo van a contar? ¿Lo van a decir en sus respectivos canales? ¿O lo pasarán por alto como pasan siempre las informaciones importantes y hablarán de cosas que no tienen ninguna importancia y ningún tipo de interés?